Sabemos que cada chica desea que su quinceañera sea lo mejor, un recuerdo inolvidable. Y por eso en su programa Quince Prínces queremos ayudarle a hacer ese sueño una realidad. Logrando que su quinceañera tenga todo lo que necesita y ahorrando al máximo para que ustedes como padres disminuyan ese estrés económico. Y todo esto gracias a nuestros patrocinadores que ofrecen por medio de este programa increíbles descuentos. Salón de eventos, maquillaje y peinado, limusina, vestidos para quinceañera y damas, tuxedos, la mejor música, invitaciones y todo lo que necesitas para tu quinceañera. Llama al número que aparece en pantalla. Permítanos ayudarte. Es tu día especial. Cuenta con nosotros. Cuenta con... ¡Quince Prínces!